que a propósito de las balaceras, de las ejecuciones, de los ataques armados, de los robos, de los asaltos Irineo Molina Espinosa ya respondió y dice que ante este escenario de inseguridad ahora su municipio, su ayuntamiento va a combatirla con los policletos policías municipales que a bordo de bicicletas y provistos de poderosos toletes van a recorrer la tierra de bienestar para contrarrestar los efectos de la delincuencia de esta manera pues se dio la salida de estos uniformados que ahora van a llevar a cabo labores de vigilancia para intentar abatir estas situaciones que muchas veces colocan en riesgo a la población trata de inhibir la inseguridad pública que se consuma por parte de personas ajenas a la paz social son estas personas, hombres y mujeres provistos de playeras color negro, pantalón de mezclilla, de toletes que van a ocupar estas bicicletas para estar recorriendo la geografía tostepecana la cabecera municipal y de esta manera intentar contrarrestar los efectos de la delincuencia común y es que claro está, son personas que tienen una capacitación precisa para poder desempeñar este cargo y lo que van a llevar a cabo son rondines de vigilancia, atender y ayudar a la población en lo que requiera y inhibir hasta donde se pueda también cualquier acto que vulnere la integridad de la población ahí están, son los bicicletos o los policletos, en este caso policletos que están ya activándose como una respuesta inmediata de Irineo Molina Espinosa para combatir la inseguridad pública